Muy buenas queridos hermanos, hoy en el Evangelio de San Mateo escuchamos aquel conocido pasaje de la multiplicación de los panes y los peces. Quisiera retomar los gestos eucarísticos de Jesús, aquellos que se repetirán en la última cena. Tomó los panes y los pescados, miró al cielo, pronunció la bendición, los partió y los repartió. Jesús hace algo inaudito ante su gente. Él, como padre de familia, como patriarca, digamos, de esta comunidad, pronuncia la bendición y bendice aquello que ha recibido de la generosidad de sus discípulos, pero hace algo más allá de lo normal. Los parte y los reparte, los entrega a los discípulos, oficio que era de los esclavos y las mujeres. En Jesús aprendemos a despojarnos de nosotros mismos, de nuestro yo y convertirnos así en servidores de los demás. La solidaridad de Jesús con el hambre de la gente nos invita también a transformar nuestra vida como Él lo hizo.